Un día, cualquiera, no sabes qué hora es Te acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Y tú en tu corazón estás llorando otra vez ¡A ver, cómo dice ahora! Estás como la gente a ver en la chica de ayer Era lo bonito de ser un par de enamorados Era lo bonito de ti, tú nunca te agrandiste, estaba bien feliz Y es lo más bonito saber que nunca me has fallado Y ahora sé que es parte del fin que te olvide Era nuestro bien que existió en tu enfoque Todo el problema que tú eres el vino del revés Siento que te quiero más, te llamo mal Por primera vez el dolor es vertical Ya te cuesta bien Llevo años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza Y no puedo más, no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rentas Pero quiero más, no quiero más No puedo vivir sin ti No hay manera Tu pelo es un cerebelo Tanta cara en el que tu pelo corta Tanta palabra y el entendimiento Tengo una droga que vuelve a mi cabeza loca Y el sol me quedó dormido Tengo una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún te toca No es una necesidad Y solo con un fuerte beso Tú puedes de mentir mi cabello Puedes impendiar mi mal Si no me das un beso ya Hubo que se ha llevado el viento Y como le digo lo siento Es el cuerpo que quiere amar Tuve la casualidad Y más el gusto que me trajo el miedo Y el dijo que yo estoy despierto Si no paro de cenar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento Es el cuerpo que te ama La y la 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 Puedo ser feliz Caminando regalada entre la gente Yo te quiero Y me gustas porque Ahora, a mi manera En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato Una cachita que yo vuelvo donde te escribí El sueño que me quiero tanto Y que te rompe con mi corazón Hazlo por ti, hazlo por ti Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mi no me importa Me quedo más con él Porque sé que de soñar Por el nuevo de tu mujer Te vas a pedir de tu padre Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también te doy Si te vas, yo también te doy Y ahí vamos a estar Más más que no te damos Si te vas, yo también te doy Y si te vas, yo también te doy Y ahí vamos a ir, yo también te doy Y ahí vamos a ir, yo también te doy Y ahí vamos a ir, yo también te doy Y ahí vamos a ir, yo también te doy Y ahí vamos a ir, yo también te doy Y ahí vamos a ir, yo también te doy Y ahí vamos a ir, yo también te doy Para decir con Dios a los dos nos sobran Los motivos